Nos acaban de mandar, y quiero agradecerle a los amigos asistentes, quienes están ahí en la Fiscalía, viendo la forma de cómo crecer de manera profesional, trabajando día a día, queriéndose ganar un puesto, como se dice vulgarmente, pues ha salido una convocatoria así calientita. Hay una convocatoria a nivel departamental que el fiscal del distrito la ha lanzado ya no más, y por supuesto esto es para el departamento, la convocatoria para técnicos, asistentes y personal de apoyo. Por supuesto que esta convocatoria es bienvenida para quienes están trabajando en la Fiscalía de Asistentes y que tienen muchos, pero muchos años y que no han podido ascender a fiscales, y de repente ya se lo merecen, ya se lo merecen, y por supuesto un espacio, una oportunidad para ser fiscales de materia, no les caería mal para que pongan en práctica sus conocimientos de muchos años. Hay muchos también fiscales que ya son unos dinosaurios dentro de la Fiscalía y que ya deberían dar un paso al costado. Muchos, muchos, ya pareciera que lo compraron el cargo dentro de la Fiscalía, son fiscales que por último hasta se duermen en las audiencias, por último ni van a las audiencias porque son una punta de mañosos y mentirosos a morir. De repente hacen lo más, hacen lo más necesaria e imperiosa la necesidad para convocar a nuevos fiscales, a designar a nuevos fiscales, y en este caso qué mejor que los fiscales asistentes, que los asistentes, los que están trabajando muchos años dentro de la Fiscalía, de repente ya merecen una oportunidad para ser fiscales, y por supuesto hay que hacerle gata parida pues a los dinosaurios, ¿no?, a los fiscales estos que dicen ser decanos y todo lo que a ustedes les dé la gana, les ponen nombre de todo, ya hay varios que se duermen en las audiencias y si no se duermen ni van por último, ni van, son mañosangos a morir. Y yo si quieren les nombro unos cuantos, pero mejor no para que sigan durmiendo bien este fin de semana. Son varios los que ya deberían dar un paso al costado como fiscales de materia que se la conocen todas las jugadas, las buenas y las malas, pero malas, malas, porque trabajan a control remoto los fines de semana ni asisten a sus turnos, peor los feriados. Entonces, renovación, el Ministro del Gobierno lo dijo ayer en una conferencia de prensa, Santa Cruz merece autoridades jóvenes, renovación, sangre nueva, con ganas de trabajar y de servir a la sociedad y no servirse de la sociedad. Creo que oportuna la convocatoria, oportuna la oportunidad, valga la redundancia, para aquellos jóvenes que están trabajando y ganándose el sustento diario ya desde bastante tiempo en la Fiscalía como asistente, como personal de apoyo, como técnico, en fin. Es imperiosa la necesidad renovar la sangre dentro del Ministerio Público y otras instituciones también, por qué no decirlo, el Poder Judicial. Hay muchos que también están ahí como si lo hubieran comprado los puestos, como si lo hubieran comprado el cargo y nadie los mueve. ¿Por qué? Porque se va un gobierno y viene otro y también corre el maletín y le tiran un buen tiempo porque les encanta el cargo, les encanta vivir de la mamadera del Estado. Y a otros que también le pillan al negocio y, por supuesto, le echan nomás sin mirar atrás. Está entonces la convocatoria, ahí está, Fiscalía Departamental lanza convocatoria para técnicos, asistentes y personal de apoyo dentro de la Fiscalía. En buena hora y ojalá que las nuevas autoridades entren con pie derecho y no le metan la mano al bolsillo derecho.